Suratul Muddeffir Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. ¡Oh, tú, Muhammad, que estás envuelto en tus vestimentas! Levántate y advierte a los hombres y proclama la grandeza de tu Señor. Purifica tus vestimentas y aléjate de los ídolos. No des algo esperando recibir más a cambio. Y sé paciente con lo que tu Señor te prohíbe y ordene. Y cuando suene el cuerno por segunda vez. Será un día angustioso. Nada fácil para quienes rechazan la verdad. Deja que yo me encargue de aquel a quien cree sin nada al nacer. Y le concedí después bienes en abundancia. Hijos que lo acompañaban. Y una vida confortable. Y una vida confortable. Y aún desea que le conceda más. De ningún modo. Pues se ha empecinado en negar nuestras leyes. Le infligiré un severo castigo sin tregua. Reflexionó sobre el Corán. Y decidió lo que diría para desmentirlo. Que sea privado de toda misericordia. Qué pésimo fue lo que decidió. Después de reflexionar. Que sea privado de toda misericordia. Sí. Que sea privado de toda misericordia. Qué pésimo fue lo que decidió. Después de reflexionar. Miró a su gente. Luego, frunció el seño. Y mudó el semblante mostrando disgusto. Entonces, le dio la espalda a la verdad con arrogancia. Y dijo. Esto, el Corán. No es sino hechicería que le ha sido transmitida a Muhammad. No es más que la palabra de un mortal. Lo haré entrar en el fuego del infierno. El fuego del infierno. No es sino hechicería. Es un fuego que no dejará nada sin quemar y que abrazará por completo la piel de los hombres. Estará vigilado por 19 ángeles. 121. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 122. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 123. وليقول الذين في قلوبهم مرض 124. والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 124. والكافرون ماذا أراد الله ويهدي من يشاء 124. وما يعلم جنود ربك إلا هو 124. وما هي إلا ذكرى للبشر Y no hemos asignado como guardianes del infierno sino ángeles Y hemos hecho de su escaso número una prueba para quienes rechazan la verdad con el fin de que aumente su extravío Y para que quienes recibieron las escrituras los judíos y los cristianos tengan certeza de que es la verdad al coincidir el número de los ángeles con lo que mencionaban sus libros sagrados y para que aumente la fe de los creyentes y no duden ni duden tampoco los judíos y los cristianos Y para que los enfermos de hipocresía y duda y quienes niegan la verdad digan ¿Qué pretende Allah con ello? Así extravía Allah a quien quiere por haber rechazado la verdad y guía a quien quiere Y sólo tu señor conoce todo lo referente a sus ejércitos los ángeles Y el fuego del infierno no es sino una advertencia para los hombres Juro por la luna Por la noche cuando se desvanece Y por la mañana cuando resplandece Que el fuego del infierno es de las calamidades más terribles que hay Y es una advertencia para los hombres Para que la sigan quienes quieran y avancen por el camino de la verdad o la rechacen Todo ser será prisionero el día de la resurrección de las malas acciones que hayan realizado Salvo quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha Ellos estarán en jardines del paraíso preguntándose Por lo que fue de los pecadores que rechazaban la verdad Y les preguntarán ¿Qué los hizo entrar en el fuego del infierno? Responderán No rezábamos Ni alimentábamos Ni alimentábamos al pobre Hablábamos sobre banalidades con otros como nosotros Hablábamos sobre banalidades con otros como nosotros Hasta que nos llegó la muerte Hasta que nos llegó la muerte Así pues No podrán beneficiarse de ninguna intercesión ¿Por qué se alejan? Pues De la exhortación del Corán Como si fueran Asnos espantados Huyendo de un león Y todos los idólatras Quisieran recibir un manuscrito desplegado de Allah para creer No Realmente No temen el castigo de la otra vida Este Corán Es una exhortación Para quien quiera reflexionar sobre ella Y seguirla Más solo lo harán quienes Allah quiera Y los guíe por haber aceptado la verdad Él es quien merece ser temido Y quien perdona A quien lo teme